En un chorrito de aceite ponemos una cebolla y una zanahoria picados Añadimos un par de dientes de ajo laminados y le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida Removemos mientras dejamos cocinar a fuego suave 5 minutos Para agregar 300 gramos de tomate triturado y una cucharadita de orégano Mezclamos y dejamos que el conjunto se cocine 10 minutos más Para pasar a añadir 500 gramos de carne picada de ternera o de cerdo Desmenuzamos la carne y la integramos al resto de ingredientes para que se cocine a fuego fuerte Que pierda su color a crudo Mientras tanto en una cazuela ponemos 30 ml de aceite de oliva y agregamos 30 gramos de harina de trigo Mezclamos y dejamos tostar la harina un par de minutos a fuego suave Hecho esto añadimos 400 ml de leche La integramos bien hasta que espese y nos quede una bechamel sin ningún grumito No queda más que aderezar con una pizca de sal, media cucharadita de nuez moscada, una pizca de pimienta blanca recién molida Mezclamos y listo Ahora rellenamos unas obleas de canelones ya cocidas con la carne Y enrollamos bien que quede el relleno bien encerrado en su interior Finalmente en el fondo de una bandeja para horno ponemos una fina capa de bechamel La extendemos por toda su base Ponemos los canelones sobre esta bechamel Cubrimos todo con el resto de la salsa Y espolvoreamos con un poco de queso rallado Tipo parmesano o similar Acabamos horneando a 220 grados centígrados durante 10 minutos para gratinar el queso Y hecho esto obtendremos unos canelones de carne facilitos Deliciosos y que son pura ambrosía En un chorrete de aceite ponemos 500 gramos de calamares o chipirones cortados en trocitos Los cocinamos a fuego fuerte durante un par de minutos Pasado este tiempo retiramos y reservamos los chipirones Ahora en estos mismos jugos ponemos una cebolla, un pimiento rojo y un par de dientes de ajo Todo ello picado Le echamos su pizca de sal Y luego removemos mientras dejamos cocinar a fuego suave durante unos 10 minutos Para luego añadir 150 gramos de tomate triturado Mezclamos y dejamos cocinar 10 minutos más Siempre a fuego suave Hecho esto añadimos 150 gramos de arroz redondo Lo revolvemos e integramos durante un minuto Y luego añadimos 100 ml de vino blanco Dejamos evaporar durante un par de minutos a fuego fuerte Y hecho esto devolvemos aquí los chipirones Añadimos 400 ml de caldo de pescado caliente Añadimos una cucharadita de tinta de sepia o de calamar Y removemos todo brevemente Ya no queda más que dejar cocinar 20 minutos a fuego medio Y pasado este tiempo obtendremos un arroz negro con chipirones Que es pura ambrosía En una cazuela con abundante agua ponemos la carcasa de un pollo asado Añadimos restos de verduras que tengamos por la nevera Cebolla, zanahoria, pimientos de diferentes colores La parte verde de un puerro Un manojo de perejil Tomate, apio, podrías utilizar las verduras que quieras Calentamos este agua Y cuando comience a hervir saldrá esta especie de espumilla Estos son impurezas de los huesos y de las verduras La retiramos y la desechamos Y cuando el agua esté bien limpia Tapamos y dejamos hervir todo el conjunto alrededor de una hora A fuego muy suave Si lo haces en olla a presión con 20 minutos será suficiente Pasado este tiempo destapamos y colamos el caldo Aplastamos los restos con la ayuda de un cucharón Para extraer todo el caldo que podamos de aquí Y que se vaya a la cazuela que es donde debe estar Y ahora tapamos y metemos en la nevera durante una noche entera Al día siguiente destapamos y quitamos esta película que le ha salido Esto es la grasa del pollo La retiramos y la desechamos Y ya tenemos un caldo casero de pollo que es pura ambrosía Y ya tenemos un caldo casero de pollo que es pura ambrosía Y ya tenemos un caldo casero de pollo que es pura ambrosía Y ya tenemos un caldo casero de pollo que es pura ambrosía